Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Diana y en el vídeo de hoy vengo en colaboración con Francis, del canal Francis Bella. Ella es una niña muy linda que tiene muchos vídeos de perfumes, sobre todo, muchos tags, muchos tops de perfumes. Y le gustan los perfumes muy dulces, como a mí, así que me encanta la idea de colaborar con ella en este día. Y en el vídeo de hoy os vamos a traer un top 4 de perfumes económicos, elegantes y potentes. A mí me gusta muchísimo descubrir fragancias económicas, así que este vídeo me pareció fantástico. Y bueno, vamos a comenzar. En primer lugar os quiero enseñar este perfumito que es Rose Gourmand de Zara. Este perfume pertenece a la familia ámbar floral y bueno, tiene notas de rosa, en el corazón tiene ámbar y en el fondo tiene vainilla. Y este perfume a lo que huele básicamente es una mezcla de rosa y vainilla. Es una rosa, la verdad es que muy rica porque se siente muy dulce. Sobre todo si no te gusta la rosa, que generalmente muchos perfumes hace que sean unos aromas más bien frescos. Quieres un perfume con rosa dulce, este es el perfume por excelencia porque huele a rosa y es esa mezcla de rosa y vainilla. Se siente muy dulce este perfume. Es un aroma, la verdad es que muy rico. Y se siente muy elegante, muy sofisticado este aroma. Es un perfume que perfectamente podría yo utilizar en un evento especial. Por ejemplo, en una boda de día me podría colocar este perfume y podría quedar fantástico porque es un perfume que siento muy elegante, sofisticado. De esos así que te arreglan, que te visten. Es que es un aroma muy rico para utilizar, sobre todo en eso, fines de semana, eventos especiales. Y sobre todo eso, en una boda quedaría perfecto como invitada a colocarte este perfume. Es que es un aroma muy rico. Este perfume se parece mucho a Rose Vanille de Mancera. Yo ese perfume no lo he probado, pero sí que he tenido equivalencias en muestras pequeñas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, a lo que es la equivalencia se parecía mucho. Y bueno, este aroma yo siento que tiene muy buena calidad. Es de los perfumes de Zara que merece la pena, por supuesto, tener, conocer y tener como básico en la colección, sobre todo para eventos especiales. Si no te puedes permitir un perfume más caro, este es una buena opción. Es un perfume que no vería en un adolescente, más bien de 20 años para arriba. Es un perfume que podríamos utilizar perfectamente todo el año, ¿por qué no? Puede que en verano agobie un poco porque es un poco dulce. Y bueno, yo por eso digo que mejor en otoño, invierno, primavera. Pero sí que me lo podría poner en un día de verano, en un momento así formal, en un momento especial. Y lo siento muy elegante. Este perfume yo lo siento muy sofisticado, muy coqueto, muy femenino, muy de vestir. Y me dura 8 horas, que es una duración buenísima para un perfume tan económico de Zara. Bueno, este es más bien de los perfumes de Zara, es de los más caritos. Bueno, está en la gama media porque ahora hay unos perfumes que valen 26 euros en Zara. Y bueno, este vale 16, así que está muy bien. Y tiene muy buena calidad, chicas. Y es un aroma que merece la pena tener en la colección. Ya os digo, de básico para eventos formales. El siguiente perfume que os traigo por aquí es este que es de Orient Amethyst de la marca Urlich de Varense. Este perfume yo lo conocí sobre todo por Evelyn Mar. Es una chica que tiene un canal de YouTube enorme, tiene muchísimos suscriptores. Y su canal es sobre todo de belleza y hace poquito se ha abierto un canal de perfumes. Y bueno, yo la seguía sobre todo en su canal de belleza. Y sacó un día un vídeo de perfumes económicos y recomendaba muchísimo este perfume porque a ella le duraba mucho. Y bueno, yo lo he pedido en este mes. Y la verdad es que es un aroma que me ha sorprendido mucho y para bien, chicas. Este pertenece a la familia Ámbar Floral. Tiene en su salida almendra, naranja, pimienta rosa. En su corazón tiene heliotropo, rosa, jazmín. Y en el fondo tiene vainilla, ámbar y almizcle. En su salida se nota muchísimo la mezcla de naranjas con almendras. Las almendras le dan un toque así dulzón, muy dulzón al perfume. También se nota el toque así picoso de la pimienta porque tiene pimienta. Es una mezcla así, un aroma dulce con un toquecito de pimienta así. Luego salen lo que son las flores dándole un toque así un poco más sofisticado al aroma. Y enseguida se comienza a sentir mucho la vainilla porque ese perfume se siente muy dulce, muy gourmand. Se queda así muy muy dulce, sobre todo para los que nos gustan los perfumes dulces. No es a lo mejor del dulce de oler a bizcochitos, pasteles, pero sí que se siente así dulzón. Sobre todo se queda ese aroma de almendras con vainilla y naranja. Y me encanta esa mezcla de aromas. Y bueno, este perfume me gusta mucho a mí, os digo, para salir por la noche. Es un aroma que veo ideal, sobre todo de tarde en noche, otoño, primavera, verano, pero sobre todo de noche. Es un aroma de esos que te puedes colocar para salir, para arreglarte, para tus salidas. Para eso veo yo este aroma. No lo vería en el día de diario. Siento que es un aroma que viste más. Es un aroma bastante seductor y atractivo. A mí la verdad es que me sorprendió mucho porque es un perfume muy económico. Este cuesta entre 8 y 9 euros el de 100 mililitros, más los gastos de envío. En total unos 12-13 euros. Es un perfume muy económico, chicas. Y es un aroma muy rico, muy interesante. Tampoco siento que es un aroma que puedes regalar a un adolescente, más bien entre 20 y 25 años para arriba. Se siente bastante así potente, bastante de arreglar para la noche. Entonces, más bien de mujeres de 20-25 años en adelante. En cuanto a la duración, está muy bien. Me dura unas 6 horas. Que está bastante bien para un perfume tan económico. Y proyecta sin necesidad de aplicarte gran cantidad del mismo. Yo me he aplicado poquitas cantidades en estos días que lo he estado utilizando. Y lograba sentirlo durante varias horas. Y os digo que es un aroma muy rico, muy disfrutable. Y también de esos ideales para salir por la noche. Se siente bastante potente. Y también bastante elegante y sofisticado. El siguiente perfume que os quería presentar es este. Que es Hayden Fantasy de Britney Spears. Este pertenece a la familia floral, frutal, gourmand. Tiene en su salida naranja, cedrón y neroli. En el corazón tiene notas dulces, clavo de olor a azucena y jazmín. Y en el fondo tiene vainilla ámbar, notas amaderadas y sándalo. Y este perfume huele muchísimo a naranjas. Y me gusta mucho ese aroma a naranjas con azúcar y también con clavos de olor. Se siente un aroma un poco especiado, pero dulce. Y es un aroma que a mí me gustó muchísimo. Este es un aroma dulce sí, pero al tener ese toque así más especiado. Ya se siente un poquito más para la noche. Se siente un poquito más así fuerte, un poquito más potente que el Fantasy tradicional. Que es pastelito dulcecito. Este se siente que evoluciona ya para ser utilizado por una mujer de 20 años en adelante. Y sobre todo es eso a lo que huele a naranjas con azúcar y clavos de olor. Un toque así especiado muy rico. Es un aroma muy rico si te gusta sobre todo la naranja. Y a mí este perfume me gusta sobre todo para salidas de tarde noche. En otoño, primavera e invierno. Tal vez en verano puede llegar a obviar un poco porque tiene un dulzor así bastante elevado. Y bueno, este sí que le podría gustar a una chica jovencita, pero yo diría que de 18 años o así. Porque este tampoco huele a dulces así de pastelitos. Tiene un toquecito así especiado. Por lo tanto, por lo menos de 18 años en adelante puede que te llegue a agradar. Siento que es un aroma que llama mucho la atención. Porque yo me lo he colocado y me han dicho, guau, por donde pasas dejas rastro. Y es un aroma que en mi piel dura muy bien, chicas. Este perfume me dura 7 horas y a mí me sorprendió muchísimo. Sé que hay chicas a las que tal vez este perfume no les dure. Porque en comentarios de Instagram me dejaron algunas chicas que no les duraba. Pero es que a mí sí que me dura 7 horas. Y me encanta. Me encanta la duración que me da. Me encanta el aroma que tiene así especiado. Y me parece un perfume económico que merece la pena probar y tener. Y ese toque así especiado que tiene, me encanta. Me encanta la naranja con las especias. Lo bien que se queda. Es un aroma muy rico, muy nocturno, chicas. Y de verdad, de esos para llamar la atención. Para que te digan que hueles bien. Porque yo he recibido halagos con él. Y el último perfume económico que os quería recomendar es este. Que es Low Potion Midnight Wish de la marca Oriflame. Es una marca de catálogo. Este pertenece a la familia Ámbar Vainilla. Este tiene en su salida cereza. En el corazón tiene café. Y en el fondo tiene almizcle y notas amaderadas. Y este perfume es una mezcla de cerezas. Unas cerezas dulces con café. El café le da un toque así muy nocturno, muy potente a este perfume. Es que es un aroma, chicas, increíble, alucinante. Me encanta como huele este Low Potion Midnight Wish. Me parece un aroma ideal para salir por la noche y para llamar la atención. Y para arrasar. Es un aroma delicioso. Sobre todo son cerezas con café. Y se sienten unas cerezas dulces. Es un aroma, chicas, muy nocturno. Esto yo creo que en el día pues no pega. Pega más bien para salidas de noche. Citas especiales que tengas. Y bueno, cualquier salida por la noche va a ir perfecto. Y vas a llamar la atención. Y te van a decir que bien hueles. Es un perfume económico que recomiendo muchísimo. Y que de los económicos que tengo, este considero que es uno de esos para arrasar por la noche. Es que es un aroma que se siente muy dulce, potente y muy nocturno, chicas. Es un aroma muy rico. Y a la vez se siente también elegante y sofisticado. Vamos, que vas a llamar la atención. También es un perfume que por lo menos recomiendo de 20 años para arriba. Se siente así bastante potente, chicas. Y es un aroma delicioso. Que en mi piel dura 7 horas. Lo cual es fantástico. Porque este perfumito, bueno, en el catálogo de Orifrón lo puedes encontrar por unos 20 euros o así. Pero es un perfume delicioso. Que merece muchísimo la pena probar. Que dura muy bien. Que proyecta muy bien. Y es un aroma para llamar la atención. Que se podría comparar perfectamente con un perfume de diseñador. Y se siente muy elegante, muy potente, muy seductor, chicas. Es delicioso. A mí de verdad me tiene enamorada. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis cuatro opciones de perfumes económicos, potentes y elegantes. Si tienes algún perfume que quieras recomendarme, que sea económico y que tú consideres que dure mucho. Déjamelo en los comentarios, que a mí siempre me gusta buscar perfumes económicos. Y más si duran mucho, chicas. Y os recomiendo que vayáis también al canal de Francis. Que estoy segura de que nos va a presentar unas opciones chulísimas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame mucho me gusta. Yo me despido por el vídeo de hoy, pero nos vemos en el siguiente. ¡Chau!